Así era que te quería, así era que te buscaba Comenzó el primer festival cocorrense de la música, que irá hasta el 23 de marzo grupos, duetos y exponentes de la música colombiana se dan cita al oriente del departamento Se nos ocurrió la idea de promover nuestras músicas autóctonas para mostrarle a la región, al departamento y al país que aquí en esta región de bosques del oriente antioqueño vibra la música nacional El festival busca integrar nuevamente los pueblos y resaltar el talento y el folclor colombiano que por diversas razones en esta zona ha estado fuera de los escenarios durante años Estos espacios son supremamente fundamentales especialmente para la región del oriente antioqueño que fue tan golpeada por la violencia porque son unos espacios mediante los cuales nos podemos encontrar nuevamente volvernos a ver, dialogar Cocorná es cuna de muchos artistas, de mucho folclor Es un pueblo que siempre a pesar de las dificultades y la violencia ha tenido brotes musicales Para mañana están invitados importantes grupos de la Fundación Musical de Colombia Se contará con la participación de 13 grupos del municipio y el lanzamiento de 7 canciones inéditas escritas por músicos cocornenses